Esta sequía que ya se presentó hace varios meses que venimos trabajando a través de los municipios y bueno, la idea es colaborar en poco para poder tratar de ayudar a los productores y mitigar la situación que están pasando ahora. Así que desde hace aproximadamente como tres meses a cuatro que venimos ya trabajando y asistiendo con forraje a las distintas localidades de la provincia. Se viene trabajando todo lo que es ganado mayor, se utiliza lo que es alfalfa o fardo o rollo, también de pastura o de sorgo, o sea, todo lo que sea útil para alimentar al ganado estamos asistiendo. Y todo lo que es balanceado se estuvo asistiendo, generalmente va, como bien decía, a ave o ganado menor y algo también de cerdo. Así que ese trabajo se vino haciendo. Bueno, a medida que pasamos con los municipios del norte, que fueron los primeros más afectados con la sequía, y después se fueron sumando otras localidades. Y mira, los primeros, tened en cuenta que esta emergencia arrancó el año con una emergencia hídrica, todo lo que es el sudoeste, que estuvimos atendiendo esa contingencia en los meses de febrero, enero y febrero y principio de marzo. Y a partir de mayo o junio empezamos a atender todo lo que es el norte, ya por sequía, toda la parte norte, que es Miraflores, Pinillo, Fuerte Esperanza, toda la parte de Bermejito, Castell, todo el área de influencia esa. Pero después, bueno, se fueron afectados a otras localidades y también estamos trabajando junto con toda la existencia que nosotros localizamos a través de los municipios. Y bueno, ahora con la agudización y el lance de energía, se fueron sumando más municipios y por eso tuvimos que ir coordinando las entregas, porque lamentablemente prácticamente no se sumó para poder enviar a las distintas localidades. Por eso, al principio del año que hicimos este acuerdo comercial para lo que es exportación, que estamos haciendo con cabra, creo que fue una excelente operatoria y que al productor le benefició, sobre todo en la zona norte, para todas las cabras viejas y otras categorías de animales caprino puedan ser comercializados y bueno, darle una mano y un alivio en esta sequía, que por ahí los animales estos que no podían ser comercializados si no teníamos esta operatoria, lamentablemente iban a quedar en la sequía. Pero bueno, eso fue una herramienta que el productor lo tiene disponible, incluso, viste, estamos ya trabajando en el segundo embarque de exportación, así que se está comprando toda la zona norte. Y en lo que he ganado menor, bueno, seguimos con la apoyatura de los remates chaqueños para los pequeños y medianos productores, donde ahí tienen también beneficios de reintegro y de gasto de comercialización y flete, que también es otra herramienta que tiene el productor para ir valiando la situación, además de la asistencia que se hace a través de... Sí, no, eso en todo... Hay que recordar que este país, la única forma de ingresar dólares genuinos es a través de la parte agrícola ganadera, o sea, somos un país agroexportador y bueno, teniendo esta herramienta hay que saber utilizarla y trabajarla para generar tanto inversiones por parte de inversiones extranjeras, ya sea en el país o en la provincia, y en función de eso, tener un canal de comercialización que al productor le insume ingresos y por ende se puede mejorar su rentabilidad dentro del predio. Tener en cuenta que todas estas operatorias son beneficiosas y bueno, y sobre todo en cadenas que por ahí no tienen un circuito comercial tan definido como es la ganadería bovina.